¡Esto es FASHION STORY! ¡En clara está nomás una por papá querido! ¡Hoy vinimos a mostrarles nuestro ID! T-F-F-F-G-Y-Y ¡Esta es tu sesión! ¡Chali! ¡No puedo decorar! Tengo muchos vecinos y doy regalos diarios No, eso es una porquería, dáselo a pocas No es una porquería Sí, ¿por qué te dicen? ¡Eso es una porquería! Mira, es lo mejor, los zapatos esos ¡Ah, qué raro! No lo sabía, pero... ¡Doscientos! ¡Doscientos pesos! Los visitas también a diario ¡Oh! ¡Por visitar tan ruta, monedas! Y les pongo muchos likes ¡Qué buena! ¡Ponele a ver qué dice! Y siempre les digo que las quiero mucho ¡Qué bueno! ¡Vas a ver qué queda hermoso! ¡Vas a ver qué queda hermoso! ¡Pero puede consultar cómo es que hacemos esto! ¡O esto! ¡Estoy bailando! ¡Me creen que ando muy caldo! ¡Qué buena cosa! Nuestro ID es cff Que iría libre ¡No! ¡No cortes! ¡Que falta mi bailar en el final! Acá estás bueno Ay, te ves re mal La conclusión También tenemos Nightclub Story Ay, ay, ¿por qué abriste el mío? ¿Y cuánto dura este video dos minutos? Dura para siempre ¿Qué estás diciendo? Ay, se están sirviendo bebidas Se tiran unos pepes terribles Bueno, despidámonos con una linda canción de Elena Pues eso fue todo